El lanzamiento del tsunami, Castro conecta un batazo profundo hacia el jardín izquierdo, va atrás, Dora está en la pared y la pelota está del otro lado. Honrón de Starling Castro y los leones amplían su ventaja, ahora ganan 3 por 0, el primero para Castro en el béisbol dominicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.